Pues entiendo que el hecho de tu ser figura pública no te debe cohibir de tener tus gustos personales y de terapia por ciertos partidos políticos. Y hay una persona que lo han criticado bastante justamente en las últimas horas porque hace públicamente su preferencia política de manera pública, valga la redundancia. Estoy hablando de Guaso Brasová, que el día de ayer lo dijo de manera clara y abierta que está apoyando el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD Gonzalo Castillo. Obviamente, señoras, como siempre digo, la gente ha acabado con Guaso porque siempre lo han visto como una persona que a la hora de hacer una declaración, a la hora de omitir un comentario, siempre se llevan de él porque siempre habla con un sustento, con una base. ¿Ustedes creen que a partir de la declaración estuvo mal que lo hiciera de manera pública de que simpatiza por Gonzalo? ¿No está mal? ¿Tiene su libertad de hacerlo? ¿Qué ustedes consideran respecto? Mira, para yo ser que honesta, John, yo a pesar de que no estoy ni estoy de acuerdo con el candidato al cual él apoya, él, como tú dices, sí sustentó su decisión y él dice, como dice aquí, que no es ningún fanatismo, que él no tiene botella, que él dice que una de las economías más sólidas la ha logrado el gobierno actual, entonces que él prefiere seguir con la opción de Gonzalo, pero también es cierto, Adalberto, que sí en muchas ocasiones, y mira, que le tengo bastante respeto a Guaso, sí en muchas ocasiones se le ha tratado de vincular con la candidata vicepresidencial Margarita Cedeño. No sé si ustedes han escuchado esto. ¿Vincular en qué sentido? ¿Vincular en la parte social o en la parte funcional? Como tú vas a decir eso, Adalberto, si ese señor es casada. Yo, igual son el pobre. ¿Cuánto persona que yo conozco que tiene veganos muertos? Sí, Garismete, creo que era bueno. Creo que el tema de mi reina fue para ella. Oye, el punto es, el punto es. ¿Y la de la celulitis? Ah, sí, está por ahí Cindy McClendon y toda la gente que nos sigue en YouTube Live, todos los días. Casi no lo mencionamos porque estamos haciendo bastante de corrido. Ya la semana que viene estaremos en cabina de Dios mediante. Esperemos que sea real. Es verdad. Entonces, gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Y a tu compañero de Adalberto de cumpleaños, vamos con eso ahora. Bueno, lo de Watson, yo admiro bastante a Watson Brasován como intérprete, como compositor, como cantante, como reglista, como todo lo que él es, como músico también, lo admiro bastante. Ahora bien, para mí, Watson Brasován era una persona apolítica porque siempre lo he seguido y veo que él hace comentarios que no va a inclinar a ningún partido político. Él siempre ha hecho comentarios como que va a favor del país, del pueblo, como que se da, como que muy llano, muy de perdida, y dije, coño. Entonces, cuando veo que hace esta inclinación hacia Gonzalo Castillo y el PLD, me sentí mal, de verdad, y decepcionado. Porque me hace pensar, me hace pensar realmente, de todo lo que él decía, de todo lo que él publicaba, de todo lo que él nos hacía sentir y pensar, que era de nosotros, que era del pueblo. Porque miran tweets en Twitter para atrás y miran posts en Instagram para atrás. Estoy hablando dos años atrás, un año atrás. Ustedes van a ver que él siempre hacía muchos comentarios a favor del pueblo y en contra de los gobernantes. Entonces, ahora tú vienes de la nada y te me va del pueblo y te va a favor de un partido político y un aspirante a la presidencia. Entonces, ¿en qué estamos, Watson? Nos hace pensar que tú has perdido tu conciencia, nos hace pensar que hay algo por ahí, no queremos decirlo, pero hace pensar eso, mi niño. Y mira, se le hace una declaración y hace una afirmación y demuestra un apoyo públicamente después de que la candidata a vicepresidencia se anuncia. No lo había hecho antes. Una pregunta, chicos. Ustedes creerán que Watson recibió alguna... Voy a utilizar un término, voy a pasar de dominicano. Una moronita para hacerlo de manera pública. Su preferencia por el partido de la liberación dominicana, por Gonzalo Castillo. Tuvo que ser, tuvo que ser. No voy a afirmar, pero tuvo que ser. Tuvo que ser. Yo no te diría eso, sino que en muchas ocasiones se le ha querido relacionar con esta candidata. Y bueno, pues, si tiene que apoyar a su amiga o a su compañera, a su amiga, por... Déjame poner a Emily en mi... Porque a Emily, mi amor, a veces se le va a la agua. Amiga.